Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí es su redención, bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad, gloria celeste me empiezo a gustar. Cuando más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su gran perdón. Esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí es su redención, bendita historia, bella canción. Siempre he conviado a yo en Jesús, paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí es su redención, bendita historia, bella canción.